Gracias por continuar con nosotros en UJAD Noticias y ciudadanos hacen recomendaciones para acudir a los parques públicos de forma segura. Ciudadanos que gustan hacer deporte hicieron un llamado a la sociedad en general para que al acudir a los parques públicos se respeten todos los protocolos y medidas sanitarias establecidas por las autoridades para prevenir contagios por COVID-19. De igual forma, realizaron recomendaciones para el cuidado de uno mismo y de los demás, como evitar la hora pico para acudir a los espacios públicos y así contribuir a la sana distancia. Primero, antes que nada, seguir las indicaciones que ponga la Secretaría de Salud. Eso es importantísimo para que todo funcione bien. Debemos de guardar la sana distancia, venir con cubrebocas, no venir en un plan familiar de que vengan cinco y seis y esto se sature. Es más, diría yo, como individual, el que quiera hacer ejercicio o algo. Entiendo que igual para las personas mayores el estar encerradas y venir un rato al parque pues también les ayuda, que es un lugar abierto que creo que tiene menos implicaciones que si fuera un lugar cerrado. Pero básicamente hay que seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Ese es el éxito para que podamos seguir en este semáforo, si no, pues nos vamos a ir al rojo. Eso nos ayuda a nosotros a que no nos cierren y muchas empresas o situaciones también que no lo han acatado, pues como vimos en algunos centros comerciales, ¿no? Que lo cerraron porque pues la gente no hace caso, no entiendo, no cree que les vaya a pasar, no sé. ¿Qué es llamado sería cuidarnos todos? A cuidarnos todos y seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud. Esa es la instancia, seguir, porque muchas veces nos mandan también que memes y cosas, ya no sabe uno hasta cierto punto qué tanto es cierto y qué tanto no. Hay que seguir lo que son, lo que es la institución del gobierno, que es una cosa seria. Mira, yo en lo personal lo que hago es que trato de venir en horas no pico, sé que no haya gente, detener la distancia, de traer mi cubrebocas. Sí, eso es lo importante, ¿no? Entonces no venir en las horas pico es que hay mucha gente. Ha sido una situación muy difícil el encierro. Entonces, ahorita que estamos en naranja, hay que saber usarlo, ¿no? Para que no regresemos a rojo. Yo creo que podemos hacer todo con medida, cuidándonos y respetándonos, ¿no? Dios quiera que todo termine pronto. Cubrebocas, lavarse las manos, evitar las reuniones masivas, y no salir de casa si no es necesario. Como ahorita el parque está muy, ese parque está, o todos los parques están creo que amplios, bastante amplios y la gente respeta la distancia, como ahorita. Están, creo que así debe de ser. Y ser responsables de la, de no contagiarnos. Las veces pasadas se cerraban los parques y era un caos. Entonces, ahorita que abren los parques, bueno, tenemos que apoyar al gobierno para que no nos lo cierre. ¿Cómo? Pues respetando todos los protocolos de higiene. Pues primero traer el tapabocas, usar los lavamanos que están en las entradas y, bueno, mantener cierta distancia. Sí, cada tercer día lo traigo y, bueno, trato de traerlo en horas donde no está muy, muy transcurrido aquí. Con información de Tomás Pérez, Imágenes, Claudia Guerrero, UJAT Noticias.